Recuérdame que tengo que asistir a la sede pareja Para empezar a comprender por qué no me dejas Si no hago bien soy Julio Alberto cuando estoy de juerga Si puedo hacer que tú me odies y al rato me quieras Y puedo asegurarte que yo a ti también te quiero Que voy a darte todo lo que soy si llego entero Si juego mal mi carta puedo perderte y no quiero Voy a hacer trampas pa' dejarte ganar un juego Lo que pasa es que me lío cuando salgo y cuando empiezo Ya todo me sabe a poco que siempre voy por delante y de parar no veo el momento Más suave piano que va parriendo lo que pasa es que me cuento Que las horas son minutos que las noches son tan cortas que siempre me falta el tiempo Pero al llegar a casa y verte en la cama que mal me siento Sé que esto que hago no está nada bien Que soy un crío Sabes que no entiendo por qué Sigue conmigo Si tú eres balsa y yo una riada que desborda el río Si tú eres mi ángel de la guarda y yo un mal nacío Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer Pero en mi caso no es así Es al revés Tú eres la gran mujer y yo el hombre que con disimulo Se te ha acoplado detrás y no para Darte por culo Lo que pasa es que me lío cuando salgo y cuando empiezo Ya todo me sabe a poco que siempre voy por delante y de parar no veo el momento Más suave piano que va parriendo lo que pasa es que me cuento Que las horas son minutos, que las noches son tan cortas que siempre me falta tiempo Para llegar a casa y verte en la cama que mal me siento Me arrepiento Y es que yo Me arrepiento